Los habitantes de la calle 13C con carrera 4A en el callejón Pedro Antonio o Mahoma están molestos con los estudiantes y docentes de la Universidad UDES porque estacionan sus vehículos en esa zona, impidiendo la movilidad y encerrando a los propietarios de las viviendas que no pueden utilizar los frentes de sus casas. Esto es una zona colonial y en este sector viven personas de la tercera edad. En cualquier momento puede pasar alguna calamidad y no puede entrar una ambulancia como ustedes se han podido dar cuenta y es un problema para la entrada y salida de vehículos. Los moradores han solicitado a la Secretaría de Tránsito Cordero Operativos en el callejón para evitar que los vehículos sigan utilizando esta vía como parqueadero y dañando los adoquines. O sea, uno no puede sentarse en la puerta, esto invade a uno y salen con groserías. Uno tiene niños, nietos pequeños, no pueden venir a jugar. La situación ya ha generado enfrentamientos verbales entre los vecinos y los propietarios de los vehículos quienes se molestan cuando les informan que la zona no es parquedero. Que aquí no respetan a nadie porque se los estacionan en la casa. Si uno le llama la atención le dicen zapa, le dicen hasta de lo que sabemos. Los habitantes también han pedido al rector de los desvalliduparque, Coayuve, para evitar que el callejón siga siendo utilizado como parquedero por sus docentes y estudiantes. Gracias. Gracias. el piloto